Colocad vuestras angustias en las manos de Dios, porque Él los ama y se preocupa por vosotros. Caminante Bienvenidos queridos cristovidentes a este su programa Caminante, aquí en el canal de la Iglesia Católica en Colombia, Cristo Visión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Bueno, vamos a regalar el didáctico del Rosario de la Sociedad Mariológica de Colombia. El Padre Leonardo Ramírez ha tenido esa atención regalándonos estos didácticos tan hermosos. Eso trae tarjetas, trae el Rosario, trae fichas para que los niños con el papá y la mamá, ellos vayan aprendiendo los misterios, las oraciones del Rosario, cómo rezar el Rosario. Entonces, hoy vamos a recibir llamaditas de Medellín, a ver los paisas, a ver quién se va a llevar el didáctico del Rosario en este día bien especial. Bueno, este viernes nos tenemos que encontrar en la parroquia de San José de Fontibón, Avenida La Esperanza, Carrera 100, ahí nos vamos a ver. Sí, les voy a preguntar a ver quiénes, bueno, van a llamar de Medellín, entonces hoy no hacemos esa pregunta, pero yo quiero contar con ustedes, que el canal cuente con ustedes, le vamos a hacer un gran recibimiento a nuestro Cardenal. Para que podamos acogerlo como nuestro Cardenal, recibir su bendición, entonces todos están invitados. Y damos un saludo muy especial a Enrique Alberto Daza de Cincelejo y Blanca Porero desde Soacha. Y para ellos dos vamos a pedir una bendición muy especial en este día, en estas vísperas. Un saludo para todos, estamos saludando también a Doña Luz Elena, allá en Mosquera, Cundinamarca, a toda su familia. Ellos, Doña Luz Elena está cumpliendo años, que hoy sea una bendición para ella, para su esposo, para toda su familia. Está el cumpleaños y todos los que cumplen años en este día. Muy bien, seguimos en Adviento, segunda semana de Adviento, preparando, preparando. Esto es un caminar de prepararse para recibir al Mesías. Uy, qué monoso. Himno, el himno, el mismo, en la página 5, en la página 5, ahí está. Y vamos a hacer el primer himno, ahí está, de las vísperas. Entonces, ahí dejamos la cintica naranja, la cintica amarilla, en dónde, hoy, día, martes, vísperas. Página 26, lo propio de este día, la lectura propia de este día. Primera Corintios 1, 7b, 9, responsorio, magnífica y preces. Bueno, ahí dejamos la cintica amarilla. Y la cintica azul, que es la que camina entre los salmos. Salmos del martes, de la segunda semana, vísperas, que vamos a rezar hoy. El Salmo 48, primera parte, y el Salmo 48, segunda parte. Vanidad de las riquezas. Y vamos a rezar hoy el cántico del Apocalipsis 4. Todos están cordialmente invitados a ver los paisas, necesitamos que nos llamen, para que se lleven el didáctico de la Sociedad Mariológica de Colombia. Usted puede entrar a la página de ellos, www.sociedadmariológicadecolombia.com. Ahí aparecen los créditos. Si usted desea adquirirlo, puede llamar también allí. O puede, ahí está la dirección. Un saludo muy especial al Padre Leonardo Ramírez y todo su equipo, que se ingeniaron este maravilloso didáctico para enseñarle a los niños a rezar el rosario. Es muy barato, muy barato. Así que pueden llamar a esos teléfonos y lo pueden adquirir. Sería un muy buen regalo de Navidad para los niños. Comencemos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos por Jaime Humberto Ríos y toda su familia y el taller de San José. Oramos por su vida, por sus bendiciones. Y también ofrecemos por la Escuela de Sanación. Hoy tenemos clase. Ahorita salimos de aquí corriendo para ir a la clase de sanación. Bueno, vamos a empezar con el himno. Himno. Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Como golpean las necias las puertas de tu banquete y como lloran a oscuras los ojos que no han de verte, Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén. Saludamos a don Armando Orozco, su esposa Liliana, Cristian y Mariana, y toda su familia. Un saludo también para Marta Guerrero. Bueno, vamos con la antífona 1, página 622. No podéis, podéis servir a Dios y al dinero. No podemos. Se divide el corazón. O pensamos y vivimos para buscar plata, solo plata y solo plata y solo plata. O vivimos para encontrar a Dios que nos da prosperidad. Para encontrarnos con Dios que nos hace personas, que nos capacita, que nos da dones, que nos da talentos. Pues para buscar la platica, que nos da trabajo, que nos proporciona bendiciones. Pero muchos tienen aquí solamente el negocio y cuánto vale y cuánto me paga y cuánto me va a dar. Plata, 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 plata. Hay gente que tiene aquí el signo pesos. Dolly, desde Medellín. Aló, dolly. Aló, aló, dolly. Dolly Zapata. ¿Cómo estás? ¿De qué barrio nos llamas? Del barrio Picacho. El Picacho allá, muy bien. Sí. Genial. Cuéntanos. Ay, para darle gracias al Señor. Bueno. Tengo que darle muchas gracias al Señor por una bendición. Bueno. Me regaló mi pensión. Gloria a Dios, qué rico, mujer. Te felicitamos inmensamente. Y para pedirle por la paz del mundo. De Colombia. De Colombia. De que estos diálogos de paz den frutos de paz. ¿Cierto? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ¿tú tienes liturgia? Nada. Bueno, bueno. Pero entonces te vamos a inscribir a ver si te llevas este didáctico del Rosario, ¿vale? Bueno, Señor. Un beso y un abrazo. Qué rico que nos están viendo allá en el Picacho, en Medellín. No podéis servir a Dios y al dinero. Salmo 48, primera parte. Oíd esto todas las naciones, escuchad los habitantes del Orbé, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente. Y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días asiagos cuando me acerquen y me acechan los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No podéis servir a Dios y al dinero. ¡Liniana! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo te va? Bien, Padre, gracias a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Hola, ¿cómo está? ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? No, estoy con feliz porque Dios me tiene las bendiciones. Cuéntanos, ¿de qué barrio nos llamas de medallo? De Itagüí. De Itagüí, ¡qué bien! Bueno, genial que nos ven en Itagüí. Bueno, ¿tienes alguna intención especial? Yo pido por mis hermanos, por mi papá que falleció hace cuatro meses y nos ha dado muy duro porque fue una muerte inesperada. Una muerte inesperada, muy bien. Déjame tu teléfono, te voy a mandar un folleto de sanación, ¿vale? Bueno, Padre. Desde ya te voy a regalar un folleto de sanación, sanación con los difuntos. Lo lee y después me llama a ver cómo le fue con la tarea. Y te inscribimos a ver si te llevas este. Este es el didáctico del rosario, para rezar el rosario en casa. Sí, se te siente triste, Liliana, no. No, hay que soltar a los que fallecieron, hay que declarar libre e inocente a Dios, que a veces creemos que nos arrebatan los seres queridos. No. Y también tenemos que reconciliarnos con todas las circunstancias de la muerte, porque a veces empezamos a culpar esto, aquello, lo otro y hasta nosotros mismos, hasta el difunto. Y hay que entregarlos. Ya están hechos, ya descansan y están en la presencia del Señor y nosotros tenemos que seguir adelante. Que más quiere tu papá que tú sigas adelante, que seas la mejor, bueno, que prosperes, que eches para adelante. Y bueno, y en estas Navidades, que reciban a Jesús, que es el tesoro, el tesoro más grande. Bueno, Antífona 2. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. De los siglos, amén. Atesorad tesoros en el cielo, dice el Señor. Siempre, cada vez que pasamos por aquí repetimos la frase de un amigo aquí, nos lo decía un camarógrafo aquí que nos decía, yo no he visto el primer velorio con trasteo. Nos decía el Dios, tiene toda la razón. Muchos pasan la vida acumulando, 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 acumulando. ¿Y qué nos llevamos? Nos llevamos lo que tengamos aquí, en el corazón. Nuestra historia, nuestra identidad, todo lo que hayamos amado, el bien que hayamos hecho. Nuestras miserias también nos las llevamos. Nuestra buena fama, nuestro buen nombre, lo que sembramos, nuestras obras. No nos llevamos más. Antífona 3. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Es el cántico del Apocalipsis 4. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres, de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Bueno, vamos a dejar la cintica aquí, ya terminamos los salmos y el canto. Nos vamos a ir a la cintica naranja. En la cintica naranja, perdón, en la cintica amarilla, que está en la página 26, vamos a hacer lo propio de este tiempo. No se nos olvide, este viernes abrimos puertas, parroquia de San José de Fontibona a las 12, el cardenal llega a las 3, vamos a esperar. Una gran sorpresa. Rubén Salazar Gómez, nuestro nuevo cardenal, lo vamos a recibir apoteósicamente con todo nuestro corazón. Es una bendición para toda la iglesia en Colombia. Y pues va a estar con nosotros, va a compartir con nosotros, nos va a dar el saludo del Papa, nos va a dar su bendición. Y vamos a estar ahí este viernes desde las 2, donde parroquia San José de Fontibona, Avenida La Esperanza, Carrera Cien. Todos están cordialmente invitados. Muy bien, vamos, seguimos esperando llamaditas de los paisitas, a ver qué pasó. A ver si se lleva alguno entre las llamaditas, el didáctico del Rosario de la Sociedad Mariológica de Colombia. Vamos con la lectura de hoy. Primera Corintios 1, 7b al 9. Esperamos vivamente la revelación de Jesucristo, nuestro Señor. Él nos fortalecerá hasta el fin, de modo que nos encontremos libres de culpa en el día de Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios por quienes hemos sido convocados a la unión con su Hijo. Responsorio, ven a salvarnos, Señor Dios de los Ejércitos. Ven a salvarnos, Señor Dios de los Ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los Ejércitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los Ejércitos. Magnificat, antífona. Una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas para nuestro Dios. Preparad, que preparad el camino. Y empezar a caminar con Él. Cada inicio del año litúrgico es disponernos a caminar. Primero para esperarlo, recibirlo y quedarnos con Él. Y empezar a madurar durante todo el año la fe. A través de todos los misterios de la vida de Jesús. Que eso es lo que celebramos en el año litúrgico. Entonces vamos a pasar aquí a la cíntica blanca. Para hacer el Magnificat. ¿Sí? Siempre ahí en esa cíntica está el Magnificat. Cántico para vísperas. Página 6 de Romanos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham. Y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos. De los siglos. Amén. Una voz clama en el desierto. Preparar el camino del Señor. Enderezar las sendas para nuestro Dios. Preces. Oremos hermanos a Cristo, nuestro Señor y Redentor. Que vendrá con gloria al fin de los tiempos. Y digámosle. Ven Señor Jesús. Señor y Redentor nuestro. Que al nacer en la carne. Nos libraste del yugo de la ley. Completa en nosotros los beneficios de tu amor. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Tú que tomaste de nuestra humanidad todo lo que no repugnaba tú. Todo lo que repugnaba tu divinidad. Danos de tu naturaleza los dones que los de la nuestra está sedienta. Ven Señor Jesús. Con tu presencia da cumplimiento a nuestros deseos. Y con la fuerza de tu amor inflama nuestros corazones. Ven Señor Jesús. Danos la gracia de alegrarnos contigo en la gloria. Ya en este mundo nuestra fe sincera te confiesa. Ven Señor Jesús. Intenciones libres. Bueno vamos a orar muy especialmente. Aquí tengo unas intencioncitas. Vamos a orar por Marleni Fuentes y Luis Alfonso Ayala. Que el Espíritu Santo ilumine esa relación. Que ilumine esa relación de este par. Y que puedan solucionar todos estos problemas. Guillermo Ariel Salas Escoponi. Por su hija Yasmina Andrea Salas. Y Margarita Ruiz Fernández. En España. Bueno. Oramos también. Por. Muy especialmente oramos por Lida. Joana Rubio. Alfonso Baracaldo. Oramos por Marta Ruth Guerrero. ¿Sí? Por el hijo de Alfonso. James Andrés. Ven Señor Jesús. Oramos por todos los profesores y por todos los alumnos del colegio. Herbert Spencer. Ven Señor Jesús. Por Álvaro García Zaval. Oramos también muy especialmente por Jaime Humberto Ríos. Ven Señor Jesús. Oramos por Hernán Itriana Aldana y toda su familia. Ven Señor Jesús. Por la quinceañera del día de hoy. Luz Helena. Aquí en Mosquera, Cundinamarca. Está cumpliendo años. Y toda su familia le ha celebrado en este día. Ven Señor Jesús. Oramos por Juan Manuel que va a viajar a Medellín. Un viaje muy importante. Pedimos por Él. El Señor lo lleve y lo traiga con bien. Él es nuestro productor de cámaras. Entonces, una bendición para Él. Vaya con la bendición y vuelva con esa bendición del Señor. No lo lleve y no lo traiga con bien. Ven Señor Jesús. Y derrama Señor el rocido de tu amor sobre las almas de todos los difuntos. Todos los que han fallecido en estos primeros días de este año litúrgico. Los que mueren en la guerra, los que mueren en accidentes, homicidios, suicidios, los no nacidos, los abortados. Bueno. Ven Señor Jesús. Y llenos del Espíritu Santo nos atrevemos a decir, Papá Dios, gracias. Gracias por este canal, el canal Cristo Visión, gracias. Porque nos permite compartir la fe, unirnos en la fe, madurar la fe. Este canal nos permite vivir la fe y el amor al Señor, crecer y madurar. Y permanecer firmes, firmes, firmes. Y sembrar todos estos valores cristianos que son tan necesarios en nuestros hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, estamos ahí y nos devolvemos una página. La página 25 ahí tenemos la oración. La oración para el día de hoy. Dios nuestro que has proclamado tu salvación a todos los confines de la tierra. Concedemos esperar con alegría las fiestas del nacimiento del Salvador Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo. Amén. Bueno. No sé qué les pasó a los paisas que no nos llamaron. ¿Quién se lleva el didáctico? Ahí está. Didáctico del Santo Rosario, de la Sociedad Mariológica de Colombia, para aprender a rezar el rosario muy bien. Se lo va a llevar Dolly Zapata, desde Medellín. Creo que fue la señora que nos llamó del Picacho. Allá te lo vamos a enviar. Desde Adáctico del Santo Rosario. Desde Adáctico del Santo Rosario. Y a nuestra amiga que llamó de Itagüí, te vamos a enviar el folleto sobre la sanación con los difuntos. Hay que sanar. Porque los difuntos ya están en la presencia del Señor, pero la muerte deja muerte en el corazón. Y hay que sanar la muerte que dejan los difuntos en el corazón. Bueno, Escuela de Sanación Interior, quien quiera compartir con nosotros, 310, 30, 40, 183, llámeme. Usted me llama en horas de oficina, ahí le damos la dirección, cualquier cosa que necesites, compartes con nosotros. Te unes a la Escuela de Sanación, que es una escuela, es un proceso. Ese es nuestro sueño, un proceso de vida espiritual. La sanación no es mágica. Dios no hace así, Dios no hace magia. Sano ya, pero no. Es un proceso de toda la vida. Además, ¿quién ha dejado de ser pecador? Ninguno de nosotros. Entonces necesitamos formarnos en una espiritualidad constante, de oración constante, de sanación constante, de perdón constante. Por eso he querido hacer una escuela, que inicia con el perdón. Bueno, a todos ustedes mil gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Este viernes no se les olvide que ya los voy a esperar. Y mañana, Coronilla de San José, mañana vamos a saludar a San José, para que nos preparemos para saludarlo mañana. Y nos está ayudando a preparar para recibir al Divino Unido. Bendita sea tu humildad. Oh, San José del alma mía. Pues todo un Dios se gloría de ella y su castidad. Asombroso en santidad. A ti, claro, en ti confío. Séme favorable y pido. En la vida y en la muerte. Un trance tan duro y fuerte. No me dejes, Padre mío. Amén. Muchas gracias y que Juan Manuel nos traiga algún dulcecito a ese viaje que va a ser a Medellín, que vuelva. Que vuelva a cambiar. Nos va a traer unos dulcecitos ricos. Unas cositas aquí para compartir en el canal. Hasta mañana. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Colocad vuestras angustias en las manos de Dios, porque Él los ama y se preocupa por vosotros. Caminante El Señor nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga.